Va a ser mi moro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pedimos a Dios que tenga misericordia de él y de todas las almas. No, 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 no. No, no, no. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta te mulieribus, benedictus brutus ventis, tu yesus. Santa María, mater dei, ora por nobis pecatoribus. No, 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 no. amortis nostramen. Primer misterio gozoso, la Anunciación de la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Por la fe, para el lamento de la fe y hacer la voluntad de Dios. Pater, Noster, Cuest, Inchelis, Santu, Vichiatu, Nomen Tu, Abenia, Rinontofia, Voluntas Tuas, Cotinchelo, Etítera. Pater, Noster, Cotillano, anden ovisodiad evitinovis evita nostra. Cocotennos evitibus evitoribus lustri, enlos ducks et en tentación, emoselvieranos, amalo. Amén. Ave María, grate plena, dominus tecum, beneitopy myeribus, e beneitos frutos fuentes tuy y esos. Santa María, Mater Dei, ora prónobis pecatóribus. Nocetinora, mortis nostramen. Ave María, grate plena, dominus tecum, beneitopy myeribus, e beneitos frutos fuentes tuy Santa María, madre de mis hermanos pecadores no deja tierra os de mí. Ave María, gracia plena, benedicta, en las mujeres men. Benedicta, en las mujeres tu y Jesús. Santa María, madre de mis leyes, pecatadores no does no tejer�. Amén. Ave María, gracia plena, benedicta, en las mujeres tenemos a unters in耶. Benedicta, en las mujeres peuples, benedicta, en las mujeres tu y Jesús. Santa María, madre de mis leyes, Ahora, que no te hagas, 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 Amén. Gloria, Padre, Filho y Espíritu Santo, seco ter en un principio, nun es sempre en sécula, séculorum, amén. María, Madre de Grata y Maté, misericordia, tú nos haces proteger en hora de la muerte y sucipecia. Obune, Jesús, debíte y noves de vida nuestra. Sálvanos allá en infernos, persuí en cielo, mones ánimas, para ser tenés con misericordia tu a máxima indigencia, amén. Requiem eternam donais, domina y luz perpetua, luchada y recachada en paz. Amén. En el segundo misterio gozoso, la visitación a la Santísima Virgen María. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién soy yo, la Black Sheep o la Oveja Negra, para que Dios tenga misericordia de mí y Él me regale, me dé, me, me, tanto, bueno, me da libremente la salvación, me regala la salvación. Él porque me ama. Y aparte no más de eso, Él no me deja huérfana. Cumple a todo lo que es los mandamientos y me deja a su Padre que es Dios Todopoderoso y a María Santísima que es su Madre. No nos deja huérfanos. Él nos deja a María Santísima Virgen antes, en y después del parto, la Madre de Dios, la Madre del Rey. No la deja para que nosotros no estemos huérfanos en esta tierra, en este valle de lágrimas. Y como dice, exclama Isabel cuando escucha el saludo de María Santísima. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién eres tú para que la Madre de nuestro Señor sea pillada de nosotros y me interceda por nosotros? Sigamos, de verdad, sigamos pidiendo la intercesión de María Santísima. para que nos amparen en este valle de lágrimas y que podamos llegar a amar a su Hijo y a su doctrina, a su magisterio, a su iglesia, como ella misma lo amó, amar su voluntad. María Santísima, auxilio de los cristianos, ora por onovis. Pater Noster, Cuesin Chelli, Santa Fichetta, Ornomentum, Avenia, ornum, viablon, tuas, e cotinchelo, et intera. Pater Noster, Cuenciano, da nobisodia, debiti nobis, debita nostra. Cucute nos debiti, vos debitori vos nostri, nenos, enduques, entedaciones, que líbranos, amal. Amén. Ave María, gracia plena, ad moda nos decom, benedicta tui me مدieribus, e benedictas fut Tes ventislook Iesus, Santa María Mater Dei, hora ponobis peccatoribus. Nunca i nora mortis nostra men. Ave María, gracia plena, ad moda nos decom, benedicta tui me Simiem necesitar bus, redictas fut Tes ventisкус Iesus, Santa María Mater Dei, hora ponobis peccatoribus, nuque tin ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedito tui mulieribus, e beneditos brutos ventis tui yesos. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena dominus tecum, benedito tui mulieribus, e beneditos brutos ventis tui yesos. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecatoribus, nuque tin ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena domenus tecum, Benehitia tui, Mulieribus ebenefitus, Brotus 20 y tuyosus. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecatoribus, duplicatein ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena domenus tecum, Benehitia tui, Mulieribus ebenefitus, Brotus 20 y tuyosus. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecatoribus, feas craftin ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, meneíto te murieribus, e benedictus brutus ventis tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora por novos pecatoribus, no que tin hora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, meneíto te murieribus, e benedictus brutus ventis tuyesus. Santa María, Mater Dei, ora por novos pecatoribus, no que tin hora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, domingos tecu, meneíto tuens, murierogos, y me en voice tus frutos bendigtes tú, y esos. Santa María, Mater Dei, Hora por novios pecatoribos, nunca etima, amortis nos tremén. Ave María, gratia plena, domingos tecu, meneíto tuens, murierogos, y me en pu 둘żej, de estos frutos bendigtes tú, y esos. Santa María, Mater Dei, Hora por novios pecatoribos, nunca etima, amortis nos tremén. Ave María, gratia plena, domenio, tecumene, y 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 te Tercer misterio gozoso. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Pedimos para que en todos los rincones del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional. La misa de ayer, de hoy y de siempre. La misa de los santos. Pedimos a Dios que así sea. Y decimos... Padre Nostra, que es en celis. Santa fecha tu nombre en tu. Aveña Reino en tu. Fía voluntas tuas. Sicut en celo et en terra. Padre Nostra, cotidianan de nobis odia. Debiti nobis de vita nostra. Sicut en nos, debiti vos, debitori vos nostri. En enos en lucas en tentación. Se libera nos amalo. Amén. Ave María. Gratia plena. Dominos tecum. Meneita. Te mulierimus. Ebenitus. Funtis. Ventis. Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Ora. Pro nobis. Pecatoribus. Nuca. Tinora. Mortis. Nostra. Amén. Ave María. Gratia plena. Dominos tecum. Veneitus. Veneitus. Ventis. Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Ora. Pro nobis. Pecatoribus. Nuca. Dinora. Mortis. Nostra. Amén. Ave María. Gratia plena. Dominos tecum. Veneitus. Ventis. Ventis. Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Veneitus. Ventis. 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 Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Ora. Pro nobis. Pecatoribus. Nuca. Tinora. Mortis. Nostra. Amén. Ave María. Gratia plena. Dominos tecum. Veneitus. Ventis. Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Ora. Pro nobis. Pecatoribus. Nuca. Veneitus. Ventis. Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Ora. Pro nobis. Pecatoribus. Nuca. Tinora. Mortis. Nostra. Amén. Ave María. Gratia plena. Dominos tecum. Veneitus. Ventis. Tu Yesus. Santa María. Mater Dei. Ora. Nuca. Tinora. Mortis. Nostra. Amén. Gloria Patria. Filho Espíritu Santo. Sipotere. Nu principi. Nu nes. Emperen. Sécula. Sécula. Seculorum. Amén. María. Madre de Gratia. Mate. Misericordia. Tu nos haces proteger. Noramor. Jesús. En el cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús en el templo. Y ofrecemos este misterio para la conversión de nuestra propia alma. Por la conversión de todos los pecadores. Los sismáticos. Herejes. Judíos. Mazónicos. Ateos. Y la conversión de todos estos republicanos y demócratas en el Congreso. Que quieren aprobar una ley anticristiana. Jamás. Jamás. Por más de que el mundo apruebe y diga. Como dice San Pablo. Aún así el mundo diga, apruebe y diga que todo es lícito. Lo que es en contra de Dios ilícito será. No será permitido jamás. Tienes que saber. Es en verdad a tu conciencia. En verdad me es permitido a los ojos de Dios. Aunque en el mundo sea permitido. No pueden quitar el evangelio. No se pueden meter contra. Con la religión católica. Como así ellos repiten. Y exigen. Que no se metan uno con la religión judía. Los mazónicos. O los de estos protestantes. Bueno. Todos ellos son protestantes. Pero con los. Con cualquier otra religión. Con los musulmanes. No se pueden meter con la iglesia católica apostólica romana. Como pueden. Como pueden. Como pueden. Perseguir a Cristo Jesús. Al que. Al. Al. Al quitar. Un. Los libros. Del nuevo testamento. Se están metiendo con cada cristiano. Del mundo entero. Con todo quien se dice cristiano. Con quien cree. Que se dice creer en Cristo. Y sobre todo. Y ante todo. Se están metiendo con la iglesia católica apostólica romana. Pedimos la conversión de todos ellos. La salvación de sus almas. Y para que dejen. Dejen. Dejen de estar persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y su santa iglesia católica apostólica romana. Sobre todo. Los. Los. Gobernantes. Que están con el anticristo. Y no solamente los gobernantes. También en nuestras. En la iglesia. Se ha metido Satanás. Y. Quieren. Desde adentro. La será el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que es el cuerpo místico. Que es su santa iglesia. Católica apostólica romana. Pedimos por la conversión de todos ellos. Y la salvación. De sus almas. Los. 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 la solución a los problemas le entregamos a veces el gobierno a gente mazónica gente comunista gente sin piedad miremos México miremos Venezuela miremos Cuba miremos El Salvador aunque digan que si está haciendo algo bueno pues ojalá y en verdad está haciendo algo bueno porque la economía deja de la no economía o sea la economía está mal pero deja las almas son oprimidas los gobiernos dejan entrar otras 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 religiones protestantes por ejemplo en México el mismo gobierno promueve la cultura de la muerte si se dice que es creyente mira Biden se dice que es católico y promueve la cultura de la muerte tenemos que seguir rezando por su conversión por la salvación de todos ellos la salvación de las almas de los gobernantes la salvación de todos los los sacerdotes obispos 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 cardenales quienes están a favor de la cultura de la muerte quienes están a favor del medio ambiente de del calentamiento global de la gente 20-30 agenda 20-30 de todo menos en la salvación de las almas pedimos la conversión de ellos y también la perseverancia para todos esos buenos sacerdotes obispos cardenales que están dando la batalla y laicos que están dando la batalla a esta guerra espiritual no nos dejemos engañar familia volvamos a Cristo Rey volvamos a su doctrina a su magisterio sus mandamientos su sacramento su evangelio y pedimos en el nombre de Cristo Rey que triunfe el Inmaculado Corazón de María pronto y que nos dé la gracia de tener un Papa Santo un Papa mártir un Papa Santo que tengamos sacerdotes santos pedimos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el descanso eterno de todos nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo especialmente las almas del purgatorio también pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que está sobre todo en nombre que en Maracaibo Venezuela haya misa tradicional misa de ayer de hoy de siempre la misa de los santos paternoster así llegamos al quinto misterio gozoso el niño Jesús encontrado en el templo Pater Nostra Cuest in Ciel y Santa Pichet Nomen Tum Ave Nia Reino Tum Fia Voluntas Tua Sicut in Ciel et Intera Pater Nostra Cotian Nen De novis Sodie De Vitinovis De Vita Nosa Sicut Nena Sicut Nena Sicut Amén. 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 Gloria a Patria, Filho e Espíritu Santo. Se cuter en un principio, en un es sempre, en sécula, séculorum. Amén. María Madre de Gratema de misericordia Tú nos haces proteger No la muerte sucipeche Obune Jesús divita y noves de vida nuestra Sálvanos allá en infernios Perso de un cielo Ones ánimas Preserteneas Con misericordia Tua Máxima en indigencia Amén Requiemeterna Donaís Domine Luz perpetua Lucha de Recachen en paz Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío En vos espero Dulce Corazón de María Hace la salvación del alma mía Salve Regina Mater misericordia Vita dulce Espes Nuestra salve A ti clamamos Exulis Filigeven A ti suspiramos Lementes Eflentes Sine lágrimas Vale Ea ergo Apogada Nostra Y los tuos Misericordes Óculos Sanos Converte Eyesum Benedictum Frutum Mentris Tui Nobis Pos Oxilium Ostende Oclemen Opia O dulce Virgo María Pora Pronovis Santa Dei Genitis Undigni Eficam Non Promocion Amos Cristi Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista Nosotros No partes Ven con nosotros A todas partes Solo nunca nos dejes Nos proteges Tanto como verdadera Madre Haz que siempre Nos bendiga el Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Bueno Vamos a rezar A ¿Qué les parece Si rezamos A San Miguel Arcángel Para que nos defiendan Esta lucha espiritual Que estamos viviendo Y para que defienda Todas las almas De verdad Todas las almas Que todos vuelvan A nuestro Señor Jesucristo Que todos Volvamos A un verdadero Arrepentimiento Una verdadera Conversión Y volvamos A Cristo Rey Santo Micael Arcángelo Deféndenos Imprelio Contra Inicuición Incidas Diablo Estopisirium Imperitiel Ideos Soplicios Deprecamor Tu Que Príncipe Melilla Celeste Satana Marius Que Espíritus Manignos Que Aperdition En Animaron Per Vagantor In Mundo Divina Virtud En Inferno Detrude Amén Quien como Dios Nadie Como Dios Quien Como Dios Nadie Como Dios Quien Como Dios Nadie Como Dios Y después de Dios Solo la Santísima Virgen María Les invito Para que A los que no hayan Rezado El Rosario En Reparación El Inmaculado Corazón De María Les invito A que Lo Escuchen Y Volvamos A unirnos El Próximo Primer Sábado Y Primer Sábado Y Primer Viernes En Reparación Al Sacrado Corazón De Jesús Del Mes Y Cada Primer Sábado Y Primer Viernes Del Mes Todos Los Viernes Del Año Nos Unamos En Rezar El Rosario Con El Padre Juan Razo En Conservando Tu Fe Escuchen Cuáles Son Las Promesas Que Es Lo Que María Santísima Virgen La Santísima Virgen María Nos Pidió Que Hiciéramos Cada Primer Sábado Del Mes Son Muchas Promesas Y Si No Lo Haces Por Las Promesas Mínimo Hazlo Para Hacer Reparación A Tu Bendita Y Castísima Madre Es Por Lo Que Yo Lo Hacer Reparación Al Inmaculado Corazón De María Santísima Así Es Que Te Invito A Que Escuches En Youtube A Conservando La Fe Padre Juan Razo El Rosario Reparatorio Al Inmaculado Corazón De María Santísima Y Te Empiezas A Unir Con Nosotros Cada Primer Sábado Del Mes Viva Cristo Rey Viva María Santísima Primero Dios Nos Vemos Hoy Que Gracias A Todos Roberto Ángeles Gracias Gracias Por Estar Aquí Gracias Joan Salas De Verdad Dios Los Pague Dios Los Multiplique Martínez 40 53 Dios Los Pague Dios Los Multiplique Un Fuerte Abrazo El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Que Tengamos Paz Que Así Dios Así Lo Quiera Paz Y Perseverancia Y Firmeza Nuestra Fe Venga Lo Que Venga Familia No Desfallezcamos Sabemos Que Solamente Hay un Camino Para Regresar A Dios Y Él Es A Través De Su Doctrina Y Su Magisterio Viva Cristo Rey